Hemos realizado un peo de informe al Poder Judicial de la provincia de Catamarca a los fines de que nos diga en qué condiciones se encuentra alojado Naim Vera y en virtud de ello comenzar a desnudar lo que sería un trato VIP o privilegiado para algunos reos que están alojados en el servicio penitenciario ya que claramente la ciudadanía necesita saber y conocer en qué condiciones estas personas que han sido privadas de su libertad se encuentran alojados. Creo que los catamarqueños no podemos tolerar que existan ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría y aquellas personas que están en una situación privilegiada demuestran claramente que existe un sistema corrupto por el cual se les da un trato privilegiado y que al resto de los reos que están alojados allí cumplen su condena según la normativa penitenciaria vigente. Ahora, ¿hay indicios o son rumores de que Vera estaría gozando de ciertos privilegios? Bueno, existiría una investigación periodística que ha sido publicada en medios digitales y en virtud de ello nosotros creemos necesario que el Poder Legislativo en su rol de contralor de los otros poderes del Estado y en este caso en el Poder Judicial y también le compete al Poder Ejecutivo a través de su servicio penitenciario nos diga claramente si existen personas que están alojadas allí en condiciones tal vez de un hotel de cinco estrellas cuando en realidad las cárceles argentinas y la catamarqueña nuestra Constitución Nacional lo determina no son para el castigo ni el tormento de los reos pero sí que efectivamente el cumplimiento de la condena es para su reinserción social y en virtud de ello deben transcurrir el proceso de condena dentro de los márgenes de la ley sin morigeramientos, pero tampoco con ningún tipo de privilegio. ¿Cuándo alegó esta nota? ¿Ya fue presentada o es algo que lo va a hacer? Nosotros presentamos el pedido de informe al Poder Legislativo el día de ayer va a tomar estado en esta próxima sesión del día miércoles y creemos imperiosa la necesidad de que la legislatura tome cartas en el asunto podamos tratar este trámite de manera express por la gravedad institucional que esta situación genera y empezar a desenmascarar privilegios en la sociedad catamarqueña y hemos visto claramente por la pandemia lo que ocurrió con el tema del vacunatorio VIP entonces no podemos permitir que en Catamarca existan privilegiados y una sociedad presa de un hecho ilícito que ha dañado gravemente al tejido social se ha burlado en virtud del no cumplimiento de una condena sino de una estadía turística en el servicio penitenciario. Gracias. 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 Gracias.